El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este jueves 23 de diciembre de 2021. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta subpágina. El tiempo también es noticia. Condiciones atmosféricas estables están previstas desde hoy y por lo menos hasta que finalice este 2021 en el territorio veracruzano. Ya que aunque sigue la formación de frentes fríos o líneas frontales tanto en Canadá como en la porción norte y noroeste de los Estados Unidos, no se observa en los próximos días alguna masa de aire polar continental o sistema de alta presión y aire frío importante que se asocie a una de estas líneas frontales y la hagan descender hasta lo que es el sur de la Unión Americana y consecuentemente cruzar por el litoral de Texas. Por ello la condición estable y esto sobre todo debido a la modificación en las características térmicas del sistema de alta presión que ahora ya está ocupando todo el Golfo de México y ha unado también al desarrollo de un canal de baja presión barométrica desde la porción centro y sur de los Estados Unidos hasta el norte y centro de la República Mexicana. Ello da lugar al flujo a la entrada de aire marítimo hacia la vertiente oriental del país, es decir, aire húmedo y cálido, lo que favorece ya temperaturas en franca recuperación. Para hoy se están considerando valores en máxima la sombra en los 28 a los 29 grados en general para la costa veracruzana, temperaturas que alcanzarán los 30 grados en la cuenca del Papaloapan, la zona de Tierra Blanca, Cozama-Loapan, Cotacitlán, Tres Valles y temperaturas que también en regiones montañosas como en Jalapa, Orizaba, Córdoba y municipios circunvecinos, a partir de este mediodía empezarán a mostrar recuperación para llegar a valores entre los 24 a los 26 grados. Pero este efecto seguirá propiciando durante las noches nieblas densas, sobre todo hacia zonas de montaña en la región de Cumbres. Por ello la recomendación a mantener precisamente precauciones en el tránsito vehicular por carreteras veracruzanas en zonas serranas, generalmente en la región de Maltrata, Aculchingo, la zona de Perote, la zona de Mariano Escobedo, La Perla, Zongolica, Atzalan y no se descartan también nieblas y neblinas al amanecer en la zona litoral. Y esto debido a que al rotar los vientos al este y al sureste en la zona de costa, este aire relativamente más cálido sobre la superficie del mar por la que va pasando, da efecto a la condensación y a propiciar a desarrollar que se formen nieblas nocturnas en las madrugadas y al amanecer frente a la costa central y sur de Veracruz. Por el momento se reitera, no se observa condición para presencia de frentes fríos y esto nos lleva a una noche buena con condición atmosférica estable en el territorio veracruzano, cielo despejado a parcialmente nublado, ambiente fresco en la zona litoral, ambiente frío en regiones montañosas y también el día de la Navidad, era un día caluroso con temperaturas en general en los 28 a los 30 grados tanto en la zona costera como en la cuenca del Papaloapan y temperaturas para ese día del 25 de diciembre, alcanzando valores en 26 grados, 27 grados hacia zonas montañosas. Por lo tanto, son condiciones favorables, propicias para el desarrollo de actividades al aire libre. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este jueves 23 de diciembre de 2021, recordándoles que el tiempo también es noticia.